Javier, bueno, bienvenido a River nuevamente, queremos saber cómo fueron tus primeros días de pretemporada, cómo fueron los primeros días con este grupo, que me imagino que también estás conociendo. Sí, sí lo estamos conociendo de a poquito, pero me han tratado muy bien, la verdad que los chicos se han comportado muy bien conmigo, tienen una humildad grandísima, así que bueno, eso hace que las cosas sean más fáciles, porque yo conocí al club, pero bueno, la mayoría de los chicos que están ahora no tenía referencias, pero bueno, la verdad que me he sentido muy cómodo, estoy muy feliz, ellos me hacen sentir bien, así que bueno, esperemos ahora acoplarnos rápido a lo futbolístico y bueno, cuando empiecen las competiciones, tratar de seguir manteniendo al equipo ahí arriba. ¿Cómo fue volver a ponerte la ropa de River, reencontrarte con gente seguramente muy conocida del club? Sí, 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 fue hermoso, la verdad que fue algo muy lindo, en la cual, bueno, me acordaba cuando recién comenzaba, porque bueno, los sutileros siguen estando los mismos, así que bueno, ellos son los que te ponen la ropa y los que están cerca tuyo, así que bueno, fue volver a muchos años atrás, en las que bueno, también fueron mis comienzos y bueno, también la gente me trataba muy bien, tenía un cariño especial hacia mí, así que bueno, fue un poco retroceder y, pero bueno, creo que uno tiene una imagen también muy linda de mi pasado, ¿no? también en River. ¿En qué momento de tu vida te encuentras más allá de lo profesional y cómo era el Javier que se fue, que era muy joven y el Javier que, bueno, sigue siendo joven, pero el Javier que volvió era un poquito más grande. Sí, sí, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Me fui a los 19 y bueno, ahora, bueno, comencé a los 16, ¿no? Ya creo que toda la gente sabe y bueno, y ahora ya en diciembre cumplo 34, así que bueno, ya pasó muchísimo tiempo, he recorrido mucho en Europa, en muchos clubes, pero bueno, uno siempre tiene el corazón en donde comienza, ¿no? En donde empieza, esa, así que bueno, para mí River es mi casa, de los 8 años que estoy en el club, que vivo, que fui al colegio, que prácticamente viví adentro, ¿no? Entonces siempre se extraña, ¿no? Donde uno nació y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Ahora soy padre, tengo dos hijos, una nena y un nene, mi vida personal está muy bien, así que bueno, ahora poder enfocarme también ahora en lo que es lo futbolístico, de volver, de poder que el equipo pueda prescindir de uno, que pueda sentirme útil para el cuerpo técnico y bueno, esperemos que la gente de River pueda seguir disfrutando de mi fútbol. Y también te pregunto por el reencuentro con Pablo Aymar, cuando él jugó en el Monumental en su vuelta, nos había dicho que le gustaría volver a jugar con vos, sea donde sea, en una cancha de donde sea, bueno, se dio muy rápido, por cierto, se le cumplió el deseo. Sí, 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 nosotros somos grandes amigos, aparte de futbolísticamente, es el jugador que mejor me ha llevado en mi carrera, nosotros con Pablo nos entendemos a la perfección, dentro de la cancha, son esos jugadores que uno siempre quiere jugar toda la vida, por circunstancias no hemos podido, porque hemos estado en River, después en Benfica nos volvimos a juntar y bueno, ahora volvemos a River, ya más grandes, pero bueno, esperemos, como siempre decimos, poder entrar en algún momento, sabemos que el fútbol ha cambiado mucho, que ahora es distinto al fútbol que nosotros jugábamos, pero bueno, ojalá podamos volver a jugar juntos en algún momento y si no, que el equipo pueda prescindir de nosotros, tratar de que nosotros le podamos dar ese fútbol que el equipo necesita también. ¿Están concentrando juntos acá en esta pretemporada? No, 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 ahora no, porque bueno, yo arranqué más tarde, hasta que ellos arrancaron el lunes y bueno, yo arranqué el miércoles, ya estaba con otro compañero y bueno, pero igualmente acá en la concentración, al pasar tantas horas... Se deben cruzar ahí habitación algún mate, algo, claro. Sí, sí, nosotros siempre nos juntamos en las habitaciones, ¿no? Para que se pasen un poco los días y las horas, ¿no? Al estar tanto tiempo acá, al entrenar, al estar casi todo el día entrenando, bueno, los momentos que estamos libres tratamos de charlar, disfrutar, de conocernos, más que nada a los chicos que uno no conoce, así que bueno, tratamos de pasar el tiempo libre. Y por último, te consulto por Marcelo Gallardo, ¿cómo era Marcelo como compañero y ahora como entrenador? Que bueno, me imagino que una gran admiración también, ¿no? El técnico que ganó la Copa Sudamericana con River. Sí, sí, la verdad que bueno, yo lo tuve como, como vos decís, como compañero, pero es totalmente distinto, ¿no? Ahora tiene la responsabilidad de llevar un grupo, River es un club grandísimo en todo sentido, entonces la responsabilidad es inmensa, ¿no? Entonces creo que lo está llevando de la mejor manera, los resultados hablan por sí solos. Ha tenido la oportunidad de ganar copas, de que el equipo le haya devuelto a la gente lo que necesitaba, así que creo que hay una confianza enorme, ¿no? Por parte de la gente, de los jugadores que, bueno, tratan siempre de que River esté en lo más alto, así que, bueno, yo desde que llegué la verdad que me han tratado muy bien, tanto como te dije antes, ¿no? El cuerpo técnico y mis compañeros, así que bueno, no me puedo quejar. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo el tiempo, esperamos que disfruten esta pretemporada y que sea lo mejor para este semestre de vuelta en River. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.